Lo que están desacando con todo lo que han hecho, pues no es legal. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. La República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se encuentra en estos momentos saludando al poder popular, a la gente que desde muy temprano se encuentra esperando que haga acto de presencia en esta gran movilización del sector educativo en defensa de la patria. Aquí vemos al presidente compartiendo con la gente, recibiendo el apoyo, la solidaridad del pueblo que ha decidido manifestar, sea el escenario que sea, un apoyo irrestricto al representante del legado del Comandante Supremo de la Revolución, Hugo Chávez Frías. Aquí vemos al presidente, como de costumbre, compartiendo con la juventud, compartiendo con la gente, tomándose algunas fotografías con las personas que se encuentran presentes a las afueras del Palacio de Miraflores. Es importante destacar que el día de hoy, como ya lo hemos dado a conocer en reiteradas oportunidades, también se celebran 11 años de ese proceso histórico de la alfabetización de 1.500.000 venezolanos y venezolanas a través de la misión Robinson en el año 2005. Sin duda alguna, un proceso que forma parte del legado del Comandante Hugo Chávez Frías. Un proceso que sigue en crecimiento y que sigue dando sus frutos en todas las modalidades del proceso educativo venezolano. Continuamos a través de las imágenes, llevándoles a ustedes este momento. El presidente sigue compartiendo con la gente, compartiendo con la juventud, con los estudiantes de Fásica que se encuentran presentes, de Educación Media, que también son sin duda alguna uno de los baluartes de este proceso revolucionario. La juventud de oro, la juventud de relevo, que sin duda alguna será esa materia prima para que la revolución siga creciendo y siga llevando importantes logros más allá de nuestra frontera. En este momento comparte con una de las madres cocineras. También es importante destacar este papel que juegan estas madres, estas mujeres venezolanas en el programa de alimentación escolar para garantizar que nuestros jóvenes puedan comer tres veces al día en las unidades educativas, en los simoncitos, a lo largo y ancho del territorio nacional. Continúa entonces el primer mandatario nacional compartiendo con el pueblo en este día de júbilo. Un día en el cual, hay que destacar, se ha puesto en firmeza la decisión, la actitud del pueblo venezolano, no solo en Caracas, sino en el interior del país, en diversas movilizaciones, como una gran movilización que también se ha llevado a cabo en el estado de Yaracoy para defender a nuestra revolución bolivariana del ataque de la derecha interna, de la derecha externa, y por supuesto, el papel que ha venido jugando lamentablemente la Asamblea Nacional al querer llevar a cabo un golpe de estado parlamentario para socavar las bases de la revolución bolivariana. Un proceso que sigue creciendo, un proceso que sigue formando parte de esta transformación que no solo se vive en Venezuela, sino en América Latina y en el Caribe. Aquí vemos al jefe de estado compartiendo con el pueblo, saludando, como es de costumbre, ese amor recíproco que le da el pueblo en todos los escenarios en el cual se presente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, música, un ambiente de júbilo, el que se vive hasta ahora en las afueras del Palacio de Miraflores con la presencia, esto hay que destacarlo, de la juventud venezolana. Un pueblo que se ha volcado a las calles desde muy temprano para manifestar este apoyo irrestricto a la revolución bolivariana. Es importante destacar, como hemos venido conversando al inicio de esta transmisión, que el día de hoy quedará en la historia. El día de hoy es un momento para recordar, un momento para analizar en relación a las diversas políticas sociales que el gobierno nacional ha venido implementando para asistir a los más desposeídos, para asistir a los más de 30 millones de venezolanos y venezolanas que hacen vida en este país. Siendo la misión Robinson, como ya lo hemos comentado, uno de esos puntos neurálicos para darle una oportunidad a aquellos venezolanos que siempre estuvieron olvidados, a los que siempre estuvieron desasistidos a través del método Yo Si Puedo, que sigue dando frutos, sigue dando importantes reivindicaciones a más de 2.300.000 venezolanos y venezolanas que han salido del curantismo hasta la fecha, gracias a esta importante misión creada en el año 2013. Otro tema que vale la pena destacar es el papel que la revolución ha venido jugando en 17 años. Me refiero al aumento de sueldo que hiciera ayer el jefe de Estado, que sería el número 34, y que solo durante los gobiernos de la Cuarta República llegó a nueve aumentos de sueldo. Ahí uno se da cuenta, bueno, de lo que es la preocupación de la revolución por las reivindicaciones sociales. Vamos a dejarnos en compañía del sonido ambiente que se vive acá en Mirafló. ¡Gracias! 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 Bueno, buenas tardes a todos. ¡Que viva la educación! Estamos en cadena nacional de radio y televisión. Hoy, día de Simón Rodríguez. Donde se están cumpliendo 247 años que nació aquí en Caracas, en Robinson de América. Simón Rodríguez, el maestro de la libertad. Ustedes escuchan allá atrás el sonido. ¿Se escucha bien el sonido allá atrás? ¡Levanten la mano todos los que escuchan! Muy bien. Como escuchan también, vamos a hacer una ola de aquí para allá a la cuenta de tres. Una ola de alegría, una ola de victoria. Porque hoy ha triunfado la paz. ¡Ha fracasado el paro de la oligarquía! ¡Ha triunfado la paz! ¡A la una, a las dos, a las tres! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria popular! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria popular! ¡Victoria popular! ¡Victoria popular! ¡Victoria popular! 247 años de nuestro maestro eterno, el que fundó la filosofía, la doctrina de la revolución bolivariana para todos los tiempos. ¿Inventamos o erramos? Y aquí vamos inventando la gran creación del siglo XXI, la revolución popular bolivariana, chavista y antiimperialista del siglo XXI venezolano y latinoamericano. Hoy también estamos conmemorando 11 años que la UNESCO y el sistema de la Organización de Naciones Unidas decretó a Venezuela como territorio libre de analfabetismo. ¡Gracias a la misión Robinson! ¡Que viva la misión Robinson! ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Que viva! ¡11 años! ¡11 años! Y la misión Robinson continúa. Y hemos incrementado ahora con la misión Robinson productiva. Aquí está Robinson productiva. Un aplauso a Robinson productivo. Esta juventud acumulada algunas y sin acumular algunos. ¡11 años de la misión Robinson! Hubiera sido imposible. Ustedes que están aquí adelante se pueden sentar tranquilitos. Quienes me acompañan en la tarima se pueden sentar tranquilitas. Aquí al lado se pueden sentar tranquilitos. Y ustedes que no tienen silla nos mantenemos así parados también, ¿verdad? Somos los únicos que estamos parados. La MUN necesita un poquito de viagra para ver si para algo en este país. Un poquito así de viagra le hace falta a la MUN. ¡Una pita a la MUN! No se escuchó. A la una, a las dos, a las tres. Bueno, 11 años, miren. Hubiera sido imposible, compañeros, compañeras. Llegar a esa meta histórica de acabar con el analfabetismo en Venezuela si no derrotamos el golpe de Estado del año 2002 y del año 2003. Aquí tenemos a unos jóvenes de 13, 14, 15, 16, 17 años. Los jóvenes de la OVE. ¡OVE! Los liceos, un saludo a todos los liceos, liceístas de la patria. ¡OVE! 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 Levanten la mano los que tienen 11 años. ¡OVE! 12 años. 13 años. 14 años. 15 años. ¡OVE! 16 años. 17 años. 18 años. Cuando ustedes tenían dos años, tres, cuatro, cinco años, aquí en Venezuela se impuso un modelo golpista de la oligarquía y lograron echar al comandante Chávez y secuestrarlo aquí. ¡OVE! Un 11 de abril del año 2002. ¡OVE! Y cuando la oligarquía tomó el poder político, ¡OVE! Lo primero que hizo Pedro Carmona Alup fue eliminar el aumento salarial para los trabajadores. Fue lo primero que hizo. Lo otro que hizo fue eliminar todos los poderes públicos. Acabó con la constitución del 99. Disolvió la Asamblea Nacional al Tribunal Supremo de Justicia. Disolvió al Consejo Moral Republicano, a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría. Disolvió el Consejo Nacional Electoral. Destituyó y disolvió todas las gobernaciones y alcaldías del país. Impusieron por 47 horas una dictadura tiránica. O pretendieron imponerla. Pero un pequeño detalle no tomaron en cuenta. Que había un pueblo en las calles. Que había una Fuerza Armada. Y en menos de 47 horas, ese pueblo y esa Fuerza Armada los echaron del Palacio Presidencial para siempre. Porque más nunca volverán aquí. Más nunca volverán. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Tenían ustedes tres años, cuatro años. ¡No volverán! Y nosotros luchamos para que ustedes tuvieran futuro. Y ustedes hoy tienen presente garantizado. Y futuro porque triunfamos aquel 11, 12 y 13 de abril. Si no, no hubiera habido misión Robinson. Olvídense de eso. No hubiera habido misión Barrio Adentro. Gran misión Vivienda Venezuela. ¡No volverá! ¡No volverá! ¡No volverá! Esto es importante recordarlo. recordarlo. Y hoy también tenemos que recordar, hubo un acto muy significativo, una misa en la iglesia de San Francisco, que dio este cura del pueblo, compañero Numa Molina. Y allí la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el general Padrino López, encabezó el homenaje al libertador Simón Bolívar, porque un día como hoy, bajo este mismo cielo, en esta misma ciudad, hace 140 años, se llevaron los restos del libertador Simón Bolívar al Panteón Nacional. Honor y gloria eterna al libertador de los pueblos. Simón Bolívar vive. Simón Bolívar hoy vive profundamente en el corazón de nuestra lucha. Es la bandera que llevamos, la bandera de Bolívar. 140 años, hoy es un día muy especial. Y estoy muy contento, que hoy, día de Simón Rodríguez, toda la comunidad, el Congreso de la Patria de la Educación, los maestros, las maestras, los profesores, las profesoras, los estudiantes, las procesadoras, los obreros, las trabajadoras, los trabajadores, el movimiento bolivariano de familia, madre, padre, representante, todos ustedes, se hayan movilizado, y hayan venido, a darme el respaldo, para derrotar el golpe de Estado, en marcha en Venezuela, gracias a la comunidad, educativa del país, que viva el Congreso de la Patria de la Educación. Por aquí saludo también, mira, por allá anda, mira, los trabajadores, las trabajadoras. Bueno, y vamos a empezar este acto, como debe empezar, vamos a cantar, el canto de la patria, el canto que nos une a todos, el canto que nos emociona el alma, el canto que garantiza, que nuestro pueblo, tenga por siempre, el espíritu original, de los libertadores, este canto que hicieron, en estas calles, hombres y mujeres, que empezaron la lucha, por la independencia, hace 200 años, lucha que hoy llevamos nosotros, como estandarte, como fuerza, como causa, como proyecto. Vamos a cantar, el gloria, al bravo pueblo, con la voz, del pueblo, con la voz, de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Adelante. Bolívar, 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 lo hemos visto, Bolívar, y un poco le pregunté, en silencio, orando, aquella pregunta de Neruda, padre, eres tú, y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sin soy yo, pero despierto cada 100 años, cuando despierto el muero. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viva Venezuela! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva el pueblo y sus luchas! Bueno camarada, pueden sentarse sus excelencias, como dicen en España en el Congreso, sus señorías, pueden sentarse. Bueno, hay un documento que han preparado los voceros y las voceras del Congreso de la Patria de la Educación. Yo quiero felicitarlos a ustedes, todos los delegados, las voceras, los voceros del Congreso de la Patria de la Educación, por el trabajo que vienen haciendo para convocar, cohesionar, organizar a todas las misiones educativas Robinson, Rivas, Sucre, el Movimiento Bolivariano de Familia, la Organización Bolivariana de Estudiantes, los distintos sindicatos y federaciones de trabajadores de la educación, de obreros, de obreras, de maestros, maestras, profesores, profesoras. Bueno, es increíble, las Madres Procesadoras, es impresionante el poderoso movimiento. Vamos entonces a, por favor, profesor Rodolfo Pérez, Ministro de Educación, Jorge Arriaza, preparen por aquí la vocería, porque entiendo que lo van a leer a varias voces, ¿verdad? Varios compañeros, el Chino Can, vale, no lo había visto. ¿Cómo sigue el Chino? Mejor, ¿verdad? Que viva el Chino Can, joda. ¡Alante, Chino! Está bonito, ¿vale? Arregladito. No lo había visto. Bueno, un saludo a todos, camarada. Blanca Cao, Ministra de la Mujer. Osvaldo Vera, Ministro de la Clase Obrera. Mira, la cosa pega. Osvaldo Vera, Ministro de la Clase Obrera. Ricardo Molina, Ministro de Transporte, Obras Públicas. Daniel Aponte, Jefe de Gobierno de Caracas. Por aquí está el Presidente de la Federación de Estudiantes de Educación Media. Carlos Quintero. Carlito. Ministro de la Frontera. Compañero Mayor General Izquierdo Torres. Y todos los artistas. Aquí un aplauso a los artistas, ¿vale? Artistas. Todos los compañeros. Ahora, fíjense ustedes. Yo quiero antes de darle la palabra... Bueno, saludar a la Vicepresidenta del Socialismo Territorial. Al Vicepresidente Aristóbulo, el Profe, fundador de la Educación Pública en Venezuela. Al Vicepresidente de Planificación. A todo el equipo de gobierno. Un aplauso a los compañeros y compañeras. Ahora, fíjense ustedes. Yo lo primero que les tengo que decir un día como hoy... A toda Venezuela. Tengo que decirle desde mi corazón... Gracias. Gracias, gracias, gracias... Gracias por haber hecho posible el triunfo del trabajo. De la cultura del trabajo. De la paz. De la convivencia. De la coexistencia. Por haber derrotado los llamados a la violencia. A Venezuela no la para nadie. Los únicos que pudiéramos parar este país... Si la derecha se come la luz. Somos nosotros. Es el pueblo. El único que puede parar este país un día... Y que no se mueva ni una hoja. Es el movimiento bolivariano revolucionario... ...del pueblo venezolano. Nosotros y nosotras. Somos los únicos. Y nosotros no estamos para parar el país. El país lo que está es para que trabajemos. La cultura del trabajo. El país lo que necesita es mejor trabajo. Más trabajo. Más unión. Están sonando los tambores. Palabra cierta. Mira. Tambores. Ahí vinieron. Mira. Con sus máscaras. Con sus tambores. Los veo entre la multitud. Si puede acercar la grúa para verlo. Y fíjense ustedes. Yo le doy las gracias a toda Venezuela. A los bolivarianos. A las bolivarianas. A los chavistas acá. A los opositores. Que están decepcionados. De Ramos Alú y su cobardía. A los que no se meten. Ni a chavistas. Ni a entachavistas. A toda Venezuela le doy las gracias. Porque Venezuela lo que necesita es trabajo. Y hoy Venezuela ha dado una lección. Que ojalá sea correctamente leída. Por la derecha venezolana. Y no se sigan autoengañando. Porque ni en los sectores donde ellos tienen fuerza. Pudieron parar nada. Y yo les puedo decir hoy. A esta hora. Dos y treinta de la tarde. El paro convocado por la derecha fascista. Ha sido un fracaso. Fracasaron. Ha triunfado la paz. El trabajo. La convivencia. Ha triunfado Venezuela. Fíjense ustedes. Lo puedo decir. Aquí hay periodistas internacionales y nacionales. Sector por sector. Lo puedo decir. Porque si usted combo con paro es que va a parar un sector. El petróleo se paró. 100% trabajó. 100% la industria petrolera. Petrolera. Un aplauso a la clase obrera petrolera. Los únicos que pudiéramos parar el petróleo somos nosotros. Si el imperialismo un día se mete a Venezuela. No saldría una gota de los campos petroleros de Venezuela. Para nadie en este mundo. Hasta que derrotemos a los gringos. Segundo lugar. Para los periodistas que toman nota. Las industrias básicas se pararon. Han trabajado mejor que nunca al 100%. Tercer lugar. Los bancos. Los seguros. Y las instituciones financieras se pararon. Han trabajado desde primera hora al 100%. En tercer lugar. Los trabajadores eléctricos se pararon. 100% trabajo. Cuarto lugar. Los trabajadores de las telecomunicaciones se pararon. De CanTV. De Movil. De Movil. De Movil. De una empresa privada. En sexto lugar. El transporte público del país no funcionó hoy. Si funcionó. Se paró el transporte. Funcionó al 100% desde la primera hora de la madrugada. Es más. Les puedo decir que hoy. Hubo más gente. En los sistemas de metro. Y en los ferrocarriles del país. Que un día viernes normal. Porque a veces la gente pide permiso los viernes. O echa el carro los viernes. O se agarra los viernes. Hoy más gente salió. Y utilizó el metro de Caracas. Que todos los viernes de este año. 2016. Felicitaciones a los trabajadores del transporte público. Ni los sindicatos. Ni los sindicatos. Pertenecientes a la oposición. Se sumaron al llamado que hizo Ramos Alú. A parar Venezuela. Ramos Alú. Tú ni nadie parará este país. Nunca más. Nunca. Para que lo vayas sabiendo. Para que lo sepáis Ramos Alú. Los puertos y aeropuertos del país se cerraron hoy. Trabajaron al 100%. La pequeña y mediana industria. Se paró hoy. El reporte es que trabajó el 100% de las más de 4.000 empresas pequeñas y medianas del país. El sistema de salud público. Barrio adentro. Se paró hoy. El sistema educativo. Se cerraron las escuelas, los liceos. Las únicas universidades que cerraron fueron las universidades privadas que tienen tarifas bien caras para los estudiantes que estudien allí. Tendrán que reclamar los estudiantes que no les cierren sus universidades. Pero las universidades del país funcionaron en más de un 80%. Salvo las universidades privadas y algunos que controlan a la derecha. El comercio de las ciudades y los pueblos dejó de funcionar. El comercio está al 100%. Inclusive en los sectores donde ellos tienen su base social. Para allá se fueron algunos periodistas nuestros como Luis José Marcano, Jordán Rodríguez. Ustedes los conocen, ¿verdad? Y se metieron por allá, por el Atillo. Fueron al Tolón. Fueron al San Ignacio. Subieron hasta allá. Sorpresa. En los municipios Baruta. El Atillo y Chacao. El comercio funcionó al 95%. Nadie le paró al llamado al paro de estos improvisados e irresponsables dirigentes de la derecha. La agroindustria se paró. La administración pública a nivel nacional se paró. Funcionó al 95%. La agricultura y la pesca se paró. Así que yo puedo decir hoy por hoy. El país ha funcionado al 100%. El paro de la derecha golpista fracasó. Ojalá, 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 nuestro Dios mande un halo de luz para que ellos reflexionen y se den cuenta que su golpe de fin de año ha sido derrotado porque las grandes mayorías del país queremos paz, prosperidad, felicidad, trabajo, democracia. La gente no quiere violencia, tranquilidad, la gente no quiere violencia, la gente no quiere más conspiración. Ya basta ya. En ese empeño, en esa obsesión de estos grupos. Ya basta. Tremendo esfuerzo que hacemos, ¿verdad? Ahora ellos dicen que yo abandoné mi cargo de presidente. Sinceramente, así, tocándonos el corazón. ¿Ustedes creen que tiene alguna validez moral, alguna seriedad decir que Nicolás Maduro abandonó el cargo de presidente de la república? Verdaderamente es una inmoralidad. Pueden criticar cualquier otra cosa, pero que yo no trabaje, que yo abandoné el cargo. Si yo estoy dedicado las 24 horas del día al pueblo de Venezuela a gobernar desde este palacio, que es el palacio del pueblo. Y ahora amenazan con algo que no está en la constitución. Con un supuesto juicio político. Yo le dije al procurador general de la república que saque un pronunciamiento y que prepare los cañones jurídicos de la república. Porque si ellos violan la constitución y hacen un supuesto juicio político que no está en nuestra carta magna, la procuraduría general de la república, en representación de todos los venezolanos, debe meter una demanda, debe meter una querella ante los tribunales de la justicia y llevar a la cárcel a todos los que violen la constitución, sean diputados o no. Tienen que pagar con la justicia por intentar dar un golpe de estado. Y así lo anuncio, la república llevará una querella, una demanda contra la asamblea nacional por intentar un golpe de estado. Y violar la constitución. ¿Ustedes están de acuerdo con esa idea? Pues vamos a hacerla. Yo soy jefe de estado y yo no voy a estar parado aquí viendo cómo intentan un golpe de estado llenar de violencia y de muerte el país y yo me voy a quedar de brazos cruzados cuando el país tiene una procuraduría general de la república. Cuando el país tiene tribunales y tiene instituciones. No. No. Se lo juro. Yo no me voy a quedar cruzados de brazos frente a ese golpe de estado. Y a ese golpe de estado más temprano que tarde le llegará la justicia y lo derrotaremos hasta la médula misma de quienes lo están llevando adelante. Que le quede claro a todo el mundo. A los golpistas que les quede claro. A los golpistas que les quede claro. Bueno. Este era un pequeño comentario que yo quería hacer para hacer una introducción dado que hoy ha sido un día extraordinario. Yo me levanté muy temprano hoy y recibí reportes del puesto de comando presidencial de cómo nuestro pueblo salió normal, tranquilo. Yo admiro el equilibrio, la conciencia de nuestro pueblo. Lo admiro mucho. Porque vi los ojos de las mujeres, de los hombres que salieron a trabajar desde temprano con serenidad, con seguridad. Y ustedes saben por qué el pueblo sale con serenidad a trabajar un día como hoy que trataron de amenazarlo. Porque el pueblo sabe que tiene un gobierno que le pertenece, que tiene un gobierno valiente, que tiene un presidente que es el pueblo mismo. Y que yo no le voy a fallar. Y que los voy a proteger siempre. El pueblo tiene fe en su patria. El pueblo tiene fe en su gobierno. Por eso es que yo no canso de... No me canso de darle las gracias a ustedes, mujeres de la patria, por todos los besos, los abrazos, las bendiciones que me dan mujeres. ¡Que viva la mujer de la patria! Y no me canso de darle las gracias a los hombres batalladores que me dan su mano, su abrazo. Y no me canso de darle las gracias a la juventud, a la generación de oro que se ha levantado y que los veo en las calles llenos de amor, de pasión, de fuerza revolucionaria, de rebeldía. ¡Que viva la juventud de nuestra patria! ¡Que viva la generación de oro! Y no me canso de darle las gracias y pido que nosotros todos le demos las gracias a los que están presentes, pero por esas cámaras y por la radio, y por Periscope y por Facebook Live, por Instagram, le demos las gracias a los niños y niñas de Venezuela y le pidamos a Dios que bendiga a todos nuestros niños, niñas, hijos, hijas, nietos, nietas. ¡Que vivan los niños y las niñas de Venezuela! ¡Que viva la alegría! ¡Que viva el futuro! ¡Que viva el futuro! Bueno, yo me voy a sentar un momentico, porque vamos a escuchar, miren, aquí nos están ninguneando. cuatro mujeres y un hombre, ¿qué les parece? así es la Venezuela de ahora, de hoy el 80% del liderazgo en las bases lo tienen las mujeres, en los CLAP, en los consejos comunales en las UVC, en los sindicatos, en el Congreso de la Patria bueno, ustedes, les voy a prestar mis micrófonos para que tengan más comodidad y los dejo porque estos estudiantes, estas maestras estos maestros, estas procesadoras, estas madres le van a leer las conclusiones del Congreso de la Patria de la Educación vamos a recibirlos con un fuerte aplauso buenas tardes declaración del Congreso de la Patria de la Educación a los 247 años del nacimiento de nuestro gran maestro Simón Rodríguez, aniversario de la misión Robinson aquí estamos, el Congreso de la Patria de la Educación donde nos reunimos todos los bolivarianos y todas las bolivarianas para impulsar la construcción de la patria buena soberana, igualitaria, justa y libre aquí está el Congreso de la Patria con todas sus columnas las estudiantes y los estudiantes de la OVE y la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media que te respaldamos, presidente, y estamos contigo mientras ellos intentan llamar irresponsablemente a un fraude y a un paro en nuestros liceos y escuelas técnicas más nosotros llenamos nuestros liceos, nuestras escuelas técnicas nuestros salones de juventud patriota que creen la paz y que defienden la alegría estudiando día a día que somos, como ha dicho el presidente Nicolás Maduro un ejemplo de organización democrática surgida desde cada salón de clase cada liceo y escuela técnica cada municipio y cada estado estudiantes cada vez más dispuestos y dispuestas comprometidos y comprometidas con estudiar trabajar y luchar las cocineras y cocineros de la patria, presidente Frente Fernanda Bolaños organizadas hace ya una semana y legalizadas como frente somos artífices del milagro cotidiano que ocurre en más de 16 mil escuelas venezolanas llevando con sonrisa y amor el producto de nuestras manos para alimentar de forma sana sabrosa y soberana a más de 4 millones de hijos e hijas de la patria las maestras y los maestros haciendo surgir día a día la pedagogía del amor el ejemplo y la curiosidad que se merecen nuestras niñas y niños aprendiendo a transformar las viejas rutinas de la educación esclavizada para hacer nacer con toda su fuerza una educación liberadora asumiendo la importancia de la educación especial la educación de adultos y adultos la educación indígena y la educación rural las trabajadoras administrativas y trabajadores administrativos las obreras los obreros de la educación conscienten de que somos un factor clave para la formación de la nueva Venezuela que vivan los ojos y los ojos de las estudiantes las madres integrales del CENIFA reivindicadas como educadoras trabajadoras comunitarias de la educación inicial para todas y todos los niños más pequeños de nuestras comunidades que tengan la más esmerada atención las patriotas y los patriotas de misión Robinson como soldados conscientes de la alfabetización y del trabajo productivo a 11 años de haber sido declarada República Bolivariana de Venezuela como territorio libre al alfabetismo seguimos avanzando en la educación y el trabajo el movimiento bolivariano de familia que impulsamos la educación desde el hogar sabemos que debemos trabajar cada vez más estrechamente con la escuela defendiendo la educación popular gratuita y democrática desde que nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro hizo el llamado a la unidad de todos los bolivarianos para construir el Congreso de la Patria hemos estado trabajando para unificar las fuerzas de la revolución en la educación siguiendo las enseñanzas del comandante supremo Hugo Chávez Fría estamos practicando las 3R revisión, rectificación y reimpulso conscientes de que solo la unidad del pueblo nuestra organización y nuestra conciencia pueden garantizarnos la victoria así comenzamos este año escolar en paz y con alegría en medio de las dificultades y la batalla diaria contra la guerra total a la que estamos sometidos por parte de la libertad y el imperialismo hemos estado acompañando el formidable esfuerzo del gobierno bolivariano para garantizar una educación de calidad no es poca cosa hemos acompañado la inauguración hasta el día de hoy de 63 escuelas y seguiremos en todos estos días hasta completar las 200 instituciones hemos trabajado conjuntamente en la callapa escolar para ofrecer las mejores condiciones a las escuelas comprometidos a mantenernos todo el año manteniendo escolar participativo y comunitario para recuperar todo lo que haya que recuperar con tal de que nuestras niñas y niños encuentren y convivan en las escuelas bellas un esfuerzo en que esperamos conseguir que seguir contando con Barrio Nuevo Barrio Tricolor las alcaldías las gobernaciones de la patria con el Consejo Federal de Gobierno los consejos comunales y las demás organizaciones del Estado y del Poder Popular porque las escuelas son de todas y de todos todas y todos tenemos que contribuir a mantenerlas, a mejorarlas y en esa relación de trabajo y compromiso para nuestras hijas e hijos hemos tenido la alegría de participar junto a los CLAC a la entrega de un millón y medio de juegos de uniforme a precio solidario para las familias más pobres hemos celebrado cada entrega gratuita de los morales escolares que adentro llevan lápices, cuadernos, crellones y tijeras esos útiles escolares que los bandidos de la oligarquía parasitaria querían quitar a nuestros niños y a nuestras niñas morales mágicos que cargan adentro también los libros de la colección Bicentenario son más de 100 millones de libros gratuitos entregados desde que empezó a concretarse ese sueño de Chávez hemos asistido a la entrega de Canaima 5 millones y eso se dice fácil pero hay que ver cuánto esfuerzo y energía cuánto amor y cuánto sentido de justicia y de futuro cuántas sonrisas y cuántas posibilidades están encerrados en ese número se han iniciado los primeros cursos de posgrado gratuito para los docentes y las docentes en ejercicio con más de 12 mil participantes y ya tenemos compromiso de alcanzar los 100 mil en este año escolar este año escolar se graduarán los primeros 6 mil 200 formados en micromisión Simón Rodríguez para que no digan que los docentes no nos tenemos disposición a estudiar y a formarnos para impulsar la transformación curricular, pedagógica e institucional que hemos emprendido bajo la guía de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros para profundizar la calidad de la educación venezolana esa es una lista corta de los milagros que pueden producirse cuando las trabajadoras y los trabajadores somos gobierno cuando contamos con un presidente obrero con mayúsculas cuando contamos con un legado formidable como lo es el que nos dejó nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría cuando estamos en una revolución bolivariana que hemos jurado defender y profundizar una revolución que no ha parado desde 1999 de dar triunfo al pueblo venezolano en el ejercicio de su derecho a la educación que igual ha erradicado el analfabetismo de estas tierras como lo ha sembrado de profesionales que vienen de barro adentro, de comunidades adentro orgullosas y orgullosas de servir a su pueblo estos milagros se producen en esta patria de Bolívar son tal vez los que han inspirado el odio de la orguerquía nacional y transnacional son tal vez los que explican que la potencia más armada del mundo en toda la historia nos consideren como una amenaza inusual y extraordinaria la orguerquía y sus agentes, sus aliados, sus partidos parecen haberse vuelto locos a la guerra sin piedad que mantienen con el acaparamiento la especulación, el bachaqueo, la inflación inducida el bloqueo financiero internacional, la guerra psicológica la alianza con la violencia, el saboteo de los servicios públicos le suman ahora el llamado a la guerra abierta al golpe de estado, a la violencia entre todos contra todos no les importa destruir este país tal vez porque muchos tienen sus bases en el exterior con tal de destruir la revolución bolivariana así interpretaremos los hechos de estos últimos días nunca antes fue tan claro el contraste entre dos modelos de vida para comentar el último párrafo de la declaración del Congreso de la Patria yo ayer hice un llamado y lo ratifico y he conformado un equipo para que coordine compañero Héctor Rodríguez compañero Ernesto Villegas Polhat que anda por ahí entre otros compañeros coordine como parte del diálogo nacional un diálogo con la juventud y los sectores de oposición que en los últimos días hemos observado que no acatan ni reconocen el liderazgo de la MUT y han venido haciendo llamados individuales, grupales a la sangre a la violencia yo vi unas declaraciones de participantes en la manifestación que hicieron hoy es viernes que hicieron el miércoles fue miércoles 24 no es no 26 perdón el 26 y una muchacha decía aquí lo que hace falta es sangre decía una muchacha una muchacha joven seguramente inyectada con el veneno muy frustrada de sus líderes inyectada con el veneno del odio de la intolerancia de la venganza y otro muchacho también que si viniera un grupo de 300, 400 y que venía a tomar miraflores y cuando los entrevistan todos tenían en los ojos mucha frustración y había violencia en su lenguaje y en su rostro ¿por qué? porque ellos han sido víctimas de una campaña permanente sembrando odio si usted pone el odio al lado de la intolerancia y lo suma a la venganza y al desprecio por el contrincante ¿cuál es el resultado? la violencia y si además usted dice que hay que sacar al presidente como sea y que hay que asaltar el palacio de miraflores como ha dicho Ramos Alú de manera irresponsable han creado el caldo de cultivo para la violencia por eso yo celebro eso que ustedes dicen ahí y le pido al Congreso de la Patria de la Educación que designe un equipo de unos 10, 15 compañeros y compañeras para que se incorporen a una comisión presidencial especial para el diálogo por la paz con los sectores de la oposición y sus bases sociales que nos odian yo quiero verle la cara y escucharlos y saludarlos y darle la mano y decirle tú eres venezolano igual que yo yo no te odio no odies tú tampoco quiero decirle de cara a cara porque les van sembrando el odio así nació Pinochet Pinochet nació del odio que sembraron contra Allende así nació Hitler del miedo del odio de la intolerancia y después vino el desastre en Venezuela no va a pasar no ha pasado ni va a pasar pero es nuestra responsabilidad buscar a los que nos odian y decirle en el nombre de Dios Padre Nuestro Señor yo te amo vamos juntos a ser una patria así lo digo y así lo voy a hacer gracias y ahí estaremos presidente adelante pues nunca antes fue tan claro el contraste entre dos modelos de vida entre dos formas de entender la sociedad mientras ellos aumentan los precios y defienden el bachaqueo el presidente Nicolás Maduro aumenta los salarios el se estatique fortalece los CLAP conforma la gran misión abastecimiento soberano mientras ellos llaman a paro y guerra en las calles la revolución bolivariana con el presidente Nicolás Maduro al frente llama al trabajo formula la agenda económica bolivariana levanta la bandera de paz mientras ellos buscan y se apoyan en aliados extranjeros y rinden culto al imperialismo el pueblo bolivariano y su gobierno afirman su vocación patria y soberana se hace presidente del movimiento de países no alineados invierte todas sus energías en defender el precio del petróleo mientras ellos dan patada a la mesa el presidente Nicolás Maduro se reúne con el Papa Francisco busca la intervención del Vaticano confirma una y otra vez su llamado a diálogo y el pueblo lo acompaña y los estudiantes los acompañamos mientras ellos se burlan de la democracia desconocen todos los poderes públicos montan provocaciones a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana defienden el fraude de la trampa el presidente Nicolás Maduro llama al respeto de la constitución asume los distáctones del Poder Judicial invita a la Asamblea Nacional a participar en el Consejo de Defensa Nacional y así ellos se sigan negando nosotros seguiremos con usted presidente llamando a la paz y a la defensa de la alegría estamos aquí para defender la paz la alegría de nuestros niños y de nuestras niñas la educación popular democrática y de calidad las conquistas históricas del pueblo venezolano la revolución bolivariana como reivindicación del protagonismo popular y la soberanía y el legado de ese nuestro gigante Hugo Chávez presidente cuenta con nosotros y nosotras en la educación está un frente de batalla con conciencia conocimiento convicción compromiso y disposición de lucha el llamado de usted el llamado que usted nos ha hecho y nos ha llamado a reflexionar para no hacer para hacer caso omiso a las locuras de la y que sigamos trabajando para levantar la patria el 26 de septiembre iniciando el año escolar nos planteó cinco líneas estratégicas para que este año sea el mejor año escolar de nuestra historia venezolana usted nos planteó primero consolidar el protagonismo y la unión de las comunidades educativas la unión entre familia maestro maestra estudiante personal obrero administrativo cocineras cocineros de la patria vecinos vecinas de todos y de todas a fin de unir esfuerzos y garantizar una comunidad educativa fuerte respaldando el proceso pedagógico de aprendizaje y le quiero añadir algo presidente para que se entere el mundo entero que se cierran las escuelas y se llaman a paro nosotros el movimiento bolivariano de familia vamos a abrir las escuelas y si tenemos que dar clases vamos a hacer respetar el derecho de nuestros hijos y nuestras hijas segundo presidente profundizar en el proceso de la calidad educativa fortalecer la pedagogía mejorar el contenido de dar un eficiente y recurso educativo que entrega el gobierno nacional como lo son la colección bicentenaria y las computadoras canaima impulsar la revolución productiva concientizar a las y los estudiantes del plantel fundamentalmente que poseen la producción nacional fortalecer la tarea productiva mediante la multiplicación de los conucos escolares escuelas liceos avanzar en la revolución cultural y tecnológica apoyándonos en las herramientas tecnológicas existentes tabletas canaima centros bolivarianos informática y telemática teléfonos inteligentes wifi que por cierto son logros de la revolución y los estudiantes lo agradecemos quinto priorizar el deporte y la salud garantizando un buen desarrollo físico y estimulando la formación de la generación de oro venezolana asumimos plenamente estas líneas el congreso de la patria de la educación ha discutido cada una de estas líneas y las seguiremos discutiendo y llevándolas a la práctica porque así tiene que ser estudiando debatiendo y haciendo estudiar produciendo y producir estudiando manteniendo siempre la relación entre la reflexión y la acción vinculando siempre la educación que es la conciencia con el trabajo la producción y la construcción de la vida buena son muchas tareas las que nos quedan en nuestro debate ha surgido la necesidad de atender muchos asuntos mejorar la infraestructura escolar fortalecer la formación de todas y todos mejorar la educación rural e indígena desarrollar los CLAC educativos mejorar el funcionamiento del programa de alimentación escolar atender el problema del transporte en las escuelas rurales y de educación especial garantizar el acceso a la vivienda de las trabajadoras y los trabajadores del sector educación hay muchas tareas pendientes que estamos seguros que iremos abordando una progresivamente y otra a paso acelerado pero hoy no es día de pedir sino de establecer compromiso compromiso presidente que así como el resto que está aquí pues está de más decirle que las cocineras y cocineras de la patria a nivel nacional están comprometidos en seguir apoyando su gestión apoyando el proceso revolucionario y apoyando el rumbo al socialismo porque ese es el camino que nos queda el socialismo y entonces hoy nos comprometemos en el ámbito de la educación a primero garantizar la organización del congreso de la patria en todas las escuelas y liceos en cada circuito educativo en todos los estados a desarrollar todas las columnas y las tareas de garantizar la unidad la formación la conciencia el trabajo y la organización la comunicación y la movilización permanente dos a garantizar que cada escuela sea un espacio productivo de cultura de deporte de participación comunitaria a garantizar que todos los espacios educativos sean espacios de todas a la mano a la siembra cada escuela y cada liceo un conuco escolar tres a que el movimiento César Rengifo florezca en todas las instituciones educativas como acción cultural plena e integral de las y los estudiantes y de todas las columnas del congreso de la patria teatro danza música literatura artes visuales tradiciones enlazadas con un movimiento cultural que es un movimiento de conciencia de la patria de ejercicio pleno de nuestra diversidad y de nuestros poderes creadores de identificación con nuestra historia y de construcción de futuro con inclusión igualdad libertad y justicia como lo invoca el nombre de la obra de nuestro César Rengifo esos tres compromisos van acompañados de un juramento de acción patriótica hoy están alegrastados los enemigos y enemigas de la patria nosotros y nosotras hoy presentes nos mantenemos firmes y unidos la revolución bolivariana el legado de Chávez y nuestra historia de lucha la patria cuenta con nosotras y nosotros aquí estamos rodilla en tierra con usted señor presidente de la república bolivariana de Venezuela compatriota presidente obrero Nicolás Maduro Moros muchas veces contó Chávez de los últimos tristes días de Bolívar traicionado Sucre asesinado los bolivarianos y bolivarianas disminuidos en un grupito el 24 de octubre conmemoramos 228 años del nacimiento del general Rafael Urdaneta y lo recordamos como ejemplo de lealtad bolivariana y me doy a conocer también que no fue nada más Urdaneta sino su esposa quien juntos lucharon por la libertad de nuestra patria leales a nuestro Bolívar leales a este país hoy 28 de octubre cuando celebramos el natalicio de nuestro gran maestro Simón Rodríguez inspirados inspirador de todo lo que hacemos en educación quien formó el corazón del libertador para lo bueno para lo grande para lo hermoso le rendimos honores diciendo que si Chávez se nos convirtió en un Bolívar del siglo 21 le hemos tocado a nuestro presidente Nicolás Maduro y a todos nosotras y todos nosotros ser como Sucre y Urdaneta y eso no es poca cosa eso es mucha firmeza y dignidad y hoy Venezuela esta patria grande lo está demostrando con usted estamos en rodilla en tierra con usted presidente y con esta revolución por la transformación de la calidad educativa esta es la patria grande Bolívar este pueblo de Bolívar y jamás nos rendiremos viva Chávez independencia y patria socialista viviremos y venceremos bolivarianos quienes han dado a conocer un documento en el cual plasman su respaldo a la revolución presidente queremos hacer la entrega de un cuadro que le manda la profesora Janet Betancur maestra del pueblo de la comunidad de la ciudad socialista de los aviadores Tavaragua bueno estamos esperando el cuadro yo quiero que le demos un aplauso a quienes interpretaron esta letra sabia del documento aprobado por ustedes ahí están todos los temas del compromiso del congreso de la patria y como dicen en una de sus partes ustedes no han venido a pedir es que ustedes nunca piden ustedes exigen sus derechos y yo estoy obligado a cumplir con los derechos que exige nuestro pueblo sobre todo quienes se dedican a la educación de nuestros hijos bueno vamos a continuar el acto cuando llegue el cuadro me lo regalan bueno aquí trajimos una mesa mira se ve cacheroso ¿verdad? ¿les gusta? vamos a ver cómo se ve amarógrafo bueno aquí vamos a despachar a partir de hoy esperando que llegue Ramos Alú aquí lo voy a esperar mira Ramos Alú dame la carta de despido bueno mientras él llega en pleno ejercicio de mi abandono de cargo quiero firmar los decretos respectivos para que se cumpla el aumento integral de salarios estatiques pensiones y de todas las escalas de los educadores administración pública fuerza armada policía nacional médicos médicas y bomberos del país voy a proceder entonces por eso me puse así mira serio cacheroso aquí uno puede tocar mira hasta tambor fíjense ustedes ayer anuncié el cuarto aumento integral mientras la guerra económica ellos la mantengan de esa forma hay que defender el salario fíjense la clave para que todos entendamos la estrategia y todos cooperemos a que sea su aplicación perfecta en primer lugar generar empleo y defender la estabilidad en el trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras en ese sentido puedo decir meta cumplida en el año 2016 tenemos el nivel de desempleo más bajo que pudiera esperarse hoy por hoy en Venezuela y vamos a cerrar con el favor de Dios con uno de los niveles de desempleo más bajo en los últimos 20-30 años primero defender el empleo crearlo estabilidad en el empleo segundo defender la contratación colectiva como instrumento de protección específica a los trabajadores y trabajadoras tercero defender el salario y el ingreso integral de los trabajadores frente al ataque especulativo de la inflación criminal generada por la oligarquía y por el sistema de bachakerismo eso es clave cuarto profundizar las misiones para que el pueblo tenga derecho a educación pública a salud pública a vivienda el salario social integral como se llamaba antes es una estrategia social para un nuevo modelo de sociedad y además activar de manera coordinada los tres instrumentos que tenemos para lo económico el primero de todos la agenda económica bolivariana y los 15 motores que arrancaron este año los 15 motores arrancaron también que hoy no pudieron pararlo ayer estaban presionando a uno por uno los empresarios párate 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 y yo tengo que reconocer hoy aquí los empresarios le dijeron al pelucón que los estaba llamando y amenazando no me paro yo voy a salir a trabajar y a garantizarle el trabajo a los trabajadores gracias a los empresarios aristóbulo consejo nacional de la economía que le dé las gracias personales a cada empresario del país primer instrumento agenda económica bolivariana segundo instrumento la gran misión abastecimiento soberana que va en los tres motores principales ajustando todos los mecanismos productivos ya está otra vez la grúa cumpliendo su papel mejorando los instrumentos productivos la capacidad productiva resolviendo el problema de distribución que es el grave problema es grave porque en la distribución es que está los demonios porque estamos produciendo full pero cuando sale el camión a distribuir se va al bachakerismo o se va para colombia o se va para la costa y sigue para uva y quien sabe para donde más es el grave problema que tenemos no lo hemos resuelto es donde el capitalismo más daño le está haciendo a nuestro pueblo yo pido más apoyo a todo el pueblo para que establezcamos un sistema municipio por municipio estado por estado de control de los sistemas distributivos para que dejen de robar al pueblo quien roba al pueblo la burguesía y el parasitismo o el gobierno revolucionario para que estemos claro así que la gran misión abastecimiento soberano va avanzando va avanzando hoy hicimos una inspección in situ más de mil empresas inspeccionamos hoy y les puedo decir a los periodistas que están tomando notas un aplauso a los periodistas vale y a las periodistas a los camarógrafos una sonrisita por lo menos para el aplauso están cansadas fíjense de las mil y pico de empresas que fuimos hoy no había una sola parada todas estaban produciendo full la gran misión abastecimiento soberano y ahí le doy un aplauso desde mi corazón a la fuerza armada nacional bolivariana gloriosa heroica y al general en jefe Vladimir Padrino López y el tercer instrumento el más poderoso de todos los comités locales de abastecimiento y producción los CLAP los CLAP que vivan los CLAP así que ahí estamos fíjense ustedes compañeros compañeras compatriotas hermanas hermanos ahí estamos miren trabajando en la estrategia y parte de la estrategia fundamental es defender frente al ataque criminal picar alante picar alante por eso es que yo pico alante yo no tengo que llamar al Fondo Monetario Internacional de Afe de Cámara para aprobar un aumento salarial yo no dependo del pelujón aquel saboteador para decretar un aumento salarial yo solo dependo de la conciencia del pueblo y me compromiso para tomar las decisiones acertadas de protección del salario del empleo del trabajo de la contratación colectiva de los trabajadores por eso en uso completo de mis facultades como presidente de la República Bolivariana de Venezuela voy a proceder a firmar el decreto oficial autorizando el aumento integral de salario y se estatique del 40% a partir del primero de noviembre que se incluya en el cálculo de las utilidades aprobado de los aguinaldos y voy a llevar el sextatique de protección de la familia de 42.000 bolívares a 63.720 bolívares aprobado aquí está fíjense para que lo vean en la pantalla el salario entonces pasaría a 27.000 y las pensiones el sextatique a 63.000 y el ingreso integral para más de 5.700.000 familias estaría en 90.000 bolívares mínimo básico igualmente bueno voy a aprobar un mes extraordinario voy a aprobar nuestros pensionados y pensionadas que es el 85% de las personas en edad de ser pensionados récord mundial van a recibir este año también un mes adicional de aguinaldo van a recibir tres meses y procedo a firmar el decreto oficial para que salga en gaceta de manera inmediata aprobado y firmo también la orden para que salga en gaceta oficial el decreto oficial todo esto en el marco del estado de excepción y de emergencia económica perdón esto está aquí dígalo 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 ya vamos allá estoy arreglando aquí la carpeta almirante en jefe el decreto almirante el decreto aquí está el decreto almiranda voy a firmar el decreto para que se proceda inmediatamente a ajustar en un 20% las tablas de los trabajadores de la administración pública de los maestros maestras médicos médicas bomberos bomberas y la policía nacional y la fuerza armada nacional bolivariana aprobado quiere decir que estamos haciendo una defensa integral del ingreso de los trabajadores además faltó por firmar el decreto donde aumento la tarjeta socialista para proteger a la gran misión hogares de la patria de 30 mil bolívares a 39 mil bolívares de protección a la familia de la gran misión hogares de la patria 500 mil familias quiere decir profesor 5 millones 700 mil familias protegidas por el aumento salarial por el aumento de las tablas y por el aumento del sextatic 5 millones 700 mil familias casi 10 millones de trabajadores y 500 mil familias por ahora por ahora lo digo porque tenemos que llegar a un millón por lo menos en el primer trimestre del próximo año debemos llegar a un millón de familias protegidas por la tarjeta de los hogares de la patria la tarjeta socialista mira aquí tiene su tarjeta con su sonrisa esta compatriota esta compañera entonces no firme ese decreto almiranta el decreto el decreto quiere decir que este conjunto de aumentos necesarios para terminar el año el cálculo para los aguinaldos se hará bueno y aspiro que cuando cobren su segunda parte de aguinaldo venga el retroactivo con el aumento que he decretado fíjense ustedes la mentalidad del neoliberalismo del capitalismo de la burguesía dice que no debemos aumentar los salarios entonces que hacemos dejamos que la burguesía se trague los salarios la mentalidad de los capitalistas dice que no debemos garantizar la estabilidad y que debemos derogar el decreto de inamovilidad laboral que hago lo derogo esa es la mentalidad de ellos que es la mentalidad esclavista de la derecha votar al trabajador cuando le dé la gana mantenerle salario de hambre como nos lo mantenían a nosotros en el pasado un presidente para poder decretar un aumento primero tenía que llamar al Fondo Monetario Internacional que vergüenza y de rodillas al Fondo Monetario Internacional si le decía que no tenía que darle la cara al país a decir no puedo aumentar los salarios o tenía que llamar al presidente de Fede Cámara ¿qué es eso? un presidente que dependa del Fondo Monetario y de Fede Cámara más nunca en nuestro país va a haber un presidente de rodillas al Fondo Monetario Internacional ni a Fede Cámara más nunca más nunca decisiones soberanas a favor de nuestro pueblo para seguir avanzando y decisiones a tiempo estamos cerrando el año en lucha en batalla política en lucha y batalla social avanzando en lo social todo lo que podemos y más con este decreto llegamos a una cifra récord de aumento este es el aumento número 35 en revolución y es el aumento número 14 a pesar de la guerra que me han hecho mira a mí no me han dejado quieto un segundo en el año 2013 2014 2015 ahora en el 2016 pero pierden el tiempo yo no van a poder conmigo porque no van a poder con este pueblo como no pudieron con Chávez porque es una historia grande que defendemos es una causa grande que defendemos estoy bendecido ya les voy a mostrar algo estoy bendito por el pueblo pero además el Papa Francisco bendijo este Cristo este Cristo pastor y me lo entregó y con este Cristo le doy las bendiciones al pueblo y digo que Dios bendiga al pueblo venezolano que viva la revolución bolivariana que viva el legado de Hugo Chávez que viva Simón Rodríguez que viva el Congreso de la Patria de los Educadores Chávez vive independencia y patria socialista hasta la victoria siempre patria venceremos muchas gracias que viva el pueblo que viva la paz gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!